Buenas y malas, o no. Voy a jugar refriega. A ver si puedo buscar un arma con silenciador. No, no quiero hablar de otra batalla, quiero refriega de equipos. No hay Tragón Google. Eso murió. No, esto va a ser relleno. Voy a meterle un poco más. Miren esto. Hay armas con silenciador. Ha regresado mi querido fusil de asalto con silenciador. O eso creo, lo voy a mirar. Miren o las bolsas. Bien, tenemos muchasین. Puedes poner. Tres a vacaciones. Pero, queremos proyectos, los... No. Otra dinero que evitar gobieras. discs la reja. Goku e Indiana Jones Wow Y ahora es cuando todo el mundo se cae ahí Y ahora es cuando no encuentro Ninguno es más consiguiente Ninguno es más consiguiente Ninguno es más consiguiente Bien Dios Gracias 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 Se murió la tormenta Gracias 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 Viaja a El brilo ¿Eh? No Ah Ah Memo Ah bueno Podría usar su fusil Con silenciador Pero bueno Ya está He cogido Su fusil Con silenciador Ya está He cogido ese Ese arma No pasa Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. No, vale bien, menos mal. Gracias. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? Mucha potencia, casi se me olvida. 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 ingenior ni, nunca se me olvida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Te da alguna ventaja, deberías haberla aprovechado. Gracias. 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 Gracias.